Fernando García y el periodista de sucesos Juan Ignacio Blanco, fallecido en 2019, quienes llegaron a ser condenados por difamar a personajes públicos. Curiosidad número 3. A 30 años de la desaparición de Tony, Miriam y de Ciré, los femicidios de Alcácer siguen siendo tema del debate y han dado lugar a varios libros y a tres películas. El crimen de Peñasca, una ficción televisiva de Jaume Najarro, Las niñas de Manuel Jiménez del Llano y la serie documental El caso Alcácer de Ramón Campos y Elías Simignani, producida por Netflix. Curiosidad número 4. El paradero de Anglés nunca ha sido aclarado, si bien la princesa...